¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Soy Jon y estamos aquí en Clash Royale y chicos venimos hoy a subir 6 cartas a nivel 15, a nivel Elite. Estamos preparándonos yo para la nueva temporada, para todo lo que se viene en Clash Royale. Así que vamos a subir cartas que creo que me pueden venir muy bien para la cuenta pequeña, ¿vale? Chicos, tienen muchísimos vídeos por aquí arriba, entre ellos el sorteo de 4 pases Royale. Así que participen por ahí, revienten ese botón de like. Y también, gente, recuerden que tienen lo de, bueno, la información de la Evo gratis, dos slots de evoluciones, que ahora vamos a mirar un poquito. Los mazos que tengo para la cuenta peque, el nerf al bombardero y también el reward a los rompemuros. Tienen todo por aquí arriba y recuerden que es el último día para ganar el desafío del Isir Oscuro. Así que ya saben, mañana estaremos por aquí con el nuevo desafío, la nueva temporada y estaremos por ahí con lanzamiento del bombardero. Así que probaremos ahí muchísimos mazos. Ya saben, gente, como digo, dejen un buen like y suscríbanse que me apoyan demasiado. Vamos a ello, gente, vamos a subir aquí algunas cositas. Quiero subir algunas cartas como lo que pueden ser Baby Dragon, Lanzarrocas, Tornado, Veneno. Tenemos Cementerio y tenemos Jaula del Forzudo. Mi idea, en la cuenta peque, ya tengo la Monta Carnera subida. Tengo los Puercos Reales con los Reclutas Evo, ¿vale? Ya saben que va a haber doble slot de evolución ahora. Por lo tanto, la única carta que me queda para este mazo sería la Jaula del Forzudo, ¿vale? Con la Jaula a nivel 15 podríamos tener incluso doble Evo como es los Reclutas Lanzafuegos, por ejemplo. Y ya pues tendríamos Lanzafuegos con Reclutas, con Puercos, con la Jaula a nivel 15 y todo el rollo. Por eso quiero subir este mazo al 15. Y luego tendríamos Cementerio, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos también el Caballero. Como ya tengo el Caballero, como ven por aquí, el Caballero Evo. También este mazo de Cementerio, Veneno, Cementerio y Hielo puede ir con Caballero Evo. Vamos a subir los Murciélagos Evo en esta temporada. Ya saben que van a regalar una Evo gratis para todos, por lo tanto va a estar bastante bueno. Y chicos, como digo, vamos a subir estas 6 cartas que creo que me pueden venir muy bien para la cuenta peque por lo menos, ¿vale? Chicos, vamos a subir por aquí el Baby Dragon. Vamos a comenzar, ya saben que estos vídeos me ponen contentos. Vamos a subir por aquí el Baby Dragon. Vamos a subirlo a nivel 15. El Baby no lo tengo en la cuenta grande. Aquí sí que lo quiero subir a nivel máximo. Y para la temporada que viene va a ser súper interesante. Bueno, para la temporada que viene no. En la cuenta peque vamos a subir para la siguiente vez que pueda subir cartas. Será el Dragón Infernal, el Hielo y el Principito, ¿vale? O sea que tendremos ya el mazo completo de Cementerio Hielo con Baby Dragon, con Infernal. Todo a nivel 15 y eso va a ser bastante importante. Ya saben que ahora se pueden llegar a usar doble Evo, gente. Así que tenemos que subir las cartas. Bueno, ya saben, cada uno que suba las cartas que más o menos pueda. Que tenga una buena sinergia entre ellas. Buenos mazos. Pero a mí la verdad que este mazo me encanta, ¿vale? Ya saben que me encanta jugar Cementerio. Me encanta jugar Puercos Reales con Recluta. Así que chicos, ya saben, suban las cartas. Y sobre todo los mazos que más a ustedes les convenga, ¿vale? Que se sientan cómodos con ellos. Y sobre todo fuertes. Ya que tampoco vamos a tener tantas posibilidades. Lo que somos Free to Play. Que no gastamos un solo dólar, un solo euro en la cuenta. Pues ya saben que tendremos pocas posibilidades de conseguir muchas Evo. Por lo tanto, intenten rentabilizar las máximas Evos posibles para poder conseguirlas gratis, ¿vale? Vamos a subir en este caso la jaula también. Nivel 15 ya la tenemos por aquí. Vaya sonrisita. Se me pone madre el señor. Tenemos jaulita por aquí. Nos vamos gente con el Tornado. Tornado que para mí es una carta bastante importante. Me gusta mucho sobre todo tenerla nivel 15 por los hechizos en sí, ¿vale? Ya saben, el daño en torre. Y sobre todo también el daño a las tropas. Es una carta que uso mucho sobre todo con el Cementerio. Ya saben que se puede jugar Tornado Veneno con Cementerio Hielo. Pero también puedo jugar el mazo típico de Caballero con Baby Dragon, con Lápida. Y en este caso el Cementerio Normal, el Splat Yard clásico de 3.5. Por lo tanto, podemos jugar con Lanzarroca o simplemente con el Caballero Evo. Y esto me va a dar muchas posibilidades en la cuenta pequeña de poder jugar a máximo nivel con buenos mazos de Cementerio, ¿vale? Lanzarroca también a nivel 15. Madre mía, ¿cómo estamos, eh? ¿Cómo estamos con el Bowli y todo en la cuenta pequeña a tope, eh? Sí señor, nivel 15. Y el Veneno que para mí es un hechizo muy importante. Quería subir el Tronco y el Hielo, pero de momento vamos a subir el Veneno. Y ya para la siguiente subiremos el Hielo, el Tronco, el Principito, el Dragón Infernal. Y ya veremos qué dos cartas más, ¿vale? Subimos por aquí el Venenito que lo tenemos ya por ahí. Y chicos, tendríamos ya las seis cartas, cómo no. Baby Dragon, Cementerio, Jaula, Veneno, Lanzarrocas y Tornado. Claro que sí. Chicos, creo que subimos nivel, ¿verdad? Creo que sí, sí. Subimos nivel 59. Y esto nos va a dar la posibilidad de conseguir un fragmentito, ¿vale? Un fragmento de Evo. Mira, por cierto, subimos a 173.000 de 250.000. O sea que subimos mucho más. Nos quedarían dos subidas a nivel 15 para subir a nivel 60 el nivel de la Torre del Rey. Vale, pues como digo, nos van a dar un fragmento de evolución. A ver qué nos toca, gente. Estaría bien unas arqueras o algo así. Vale, Larris de uno. Bueno, a ver, la cuenta pequeña no tengo tanto. Creo que tengo cuatro. Cuatro, ahí está. Así que bueno, con dos más podría tener también los Larris Evo. No está mal, gente. No está mal. Además, los Larris Evo, por cierto, ahora que hay doble Evo, no está mal en alguna situación. Larri Evo con Lanzafuegos o con Murciélagos Evo. Puede estar bien, ¿eh? Puede estar bien. Me conformo, gente. Me sirve. Vamos por aquí con los Larris evolucionados. Conseguimos cuatro de seis. Y chicos, vamos a, como no siempre solemos hacer esto. Así que vamos a finalizar con una partidita con este mazo que a mí me encanta jugar. Ya saben que se pueden llegar a hacer muchos cambios. Bueno, como comentaba, cuando tengamos en este caso la posibilidad mañana mismo de tener la doble Evo, pues podríamos jugar Reclutas Evo con Lanzafuegos Evo. Bola flecha o bola barbaril, como prefieran. Puercos con Zapis, máquina voladora y ahora la jaula del forzudo que ya la tenemos al máximo también, ¿vale? También, chicos, podríamos jugarlo sin flecha o, bueno, con bola. También podría ser simplemente con bola. Y con Caballero Dorado, por ejemplo, ¿vale? No estaría mal tampoco. No sería lo más ideal porque sería 4.4. Pero como poder se puede, ¿vale? Y es Caballero Dorado con Lanzafuegos Evo y con Reclutas Evo. O sea que no está nada mal. También cabe la posibilidad, gente, de poner un barbarril, que tampoco estaría mal, ¿vale? Con un barbarril, al final ya ven que el mazo se quedaría bastante bien. Tendría que subir a nivel 15. Pero, como digo, se quedaría un mazo bastante coherente también. 4.1. O sea que para la temporada que viene con la doble Evo ya tenemos cositas, ¿vale? Tenemos cositas por aquí. En principio no vamos a jugar una partida como estaba, ¿vale? Vamos a jugar con Caballero y con Flecha. Que así sería el mazo más o menos como lo estaba llegando a usar. Pero ahora sí que tenemos la jaulita del forzudo, amigos. Así que vamos a jugarnos una partida por aquí. En el camino de trofeos vamos a darle muchísima caña, gente. Primera partida por aquí. Bueno, vamos a jugar una solo. Siempre llegamos a hacer esto, ¿vale? Una partida. A ver si... A ver, esto me duele en el alma, gente. No nos vamos a enfrentar con una persona que está en 9.000 copas, sino en 8.996. Si nos gana, subiría al máximo, ¿vale? Esto me da un poco de palo porque la verdad que... Eso, si le ganas a un compañero que está prácticamente para subir, pues puede que luego baje. Y bueno, la verdad que es una jodienda, ¿no? Las cosas como son. Pero bueno, gente. Tengo que ser profesional y hay que intentar ganar, ¿eh? Es lo que hay, amigo. Lo siento mucho, compa. La verdad que me duele más que a ti, ¿eh? Me duele mucho más que a ti. Bueno, tiramos por aquí los reclutitas. El monta que ni ha pegado. Madre mía. No ha pegado ni un golpe el montapuerco. Vale. No sé si va a llevar duendes. Creo que puede ser que los lleve. Va a ser un ciclo rápido con caballero. No... Creo que no lleva duendes, ¿eh? Creo que no lleva duendes. Llevaría caballero. Así que, chicos, vamos con calma que nuestro mazo es muy pesado. Y se nos podría complicar la defensa en algún momento. Vale. De momento, caballero. No tiene mucho más ahora. Así que, en principio, gente. Podríamos irnos por aquí con puerquito. Y vamos a ver si tira, en este caso, duendes. Mira, tira en este caso el ejército de esqueletos. Así que voy a intentar limpiar aquí todo lo que pueda. Bueno. Tenemos que tirar flechas, ¿vale? Habrá que hacer algún predi con las flechas y tal. Pero, en principio, ahora no pega el monta. Porque el problema que tenía con la jaula del forzudo al 14, que es que los montapuercos sí que me pegaban en la torre. Como ven, ahora no pega porque el forzudo está al 15. Y si la colocas bien, no debería pegar ningún golpe el montapuercos, ¿vale? Y eso es súper importante. Ya ven, por un solo nivel de diferencia que haya, al final, pues, se nota mucho, ¿vale? En Clash Royale se nota bastante. Ok. Vamos a tirar por aquí la máquina voladora. Gente, coméntenme qué evolución gratis van a conseguir. Creo que se puede, en este caso, escoger entre 8 evos. No está nada mal. Pero, como digo, me gustaría, pues eso, que me comentaran un poco qué planes tienen, ¿vale? Si van a ir a por los murciélagos, a por el mortero, gigante noble, lanzafuegos, bárbaros. Tienen muchas, los reclutas, tienen muchas opciones, la verdad. Qué pena que no se puedan conseguir unas arqueras o algo así. Pero, bueno, la verdad que tampoco está mal en el sentido de que podemos conseguir bastantes cartas muy buenas, ¿vale? Vamos a tirar por aquí el ejército. Bueno, él tira el ejército. Tiramos por aquí unas flechas rápidas. A ver si podemos hacer por aquí cositas. Y, como no, jaulita aquí ya para que el verdugo no me conecte la torre. Que esto también es súper importante. Vale, el compañero tira por ahí un buen tornado. Pero, estamos llegando a hacer mucho daño por el lado derecho. La verdad que esto nos va a venir bastante bien. Tenemos por aquí la habilidad también para ir pegando al caballero. Y cuidado ahora, amigos, que se vienen cositas, ¿eh? Se vienen putazos ahora, ¿eh? Se vienen putazitos. Vamos a tirar por aquí la máquina para ir limpiando. Genial. Y ahora, chicos, colocaremos por aquí los reclutitas. Siempre, en este caso, para el lado derecho. Para que vayan por ahí a por la torre, ¿vale? A ver si la máquina, ahí está, le pega al verdugo. Que esto, la verdad, nos va a venir bastante guay. Y voy a tirar por aquí, gente, unos puercos antes de que tarjeteen a la máquina voladora. Uy, casi, ¿eh? Casi, pero no, amigos. Casi, pero no. Pero, claro, aquí tenemos un buen caballero dorado. Que no se va a... O no va a pegar en la torre. Pero, amigo, ese tornado me da que no, ¿eh? Tú sabrás lo que haces, pero ese tornado no te va a servir. Ganamos por aquí con la bolita de fuego. No está mal, la verdad, que la jaula, al final, como comentaba, se nota mucho. Tenerla a nivel 14, a nivel 15. Por lo tanto, creo que hemos hecho una muy buena inversión. Subir el mazo de puercos reales. Que tengo muchas opciones para poder llegar a cambiar muchas cartas. Caballero dorado, lanzafuegos evo. Para tener doble evo, lanzafuegos color recluta. Barbarril, bruja madre. Tenemos muchas opciones en este mazo, ¿vale? Y luego, ahora, con el cementerio también. Caballero evo con cementerio. Puedo poner unos murciélagos evo. Que es mi evo, que es la que quiero subir yo. Como comentaba antes, chicos, déjenme saber por los comentarios qué evo van a subir con la que va a dar Supercell gratuita. Así que, como digo, déjenme saber por ahí por los comentarios que quiero yo ver ahí, pues eso, por dónde van los tiros, ¿no? Y vamos a conseguir, gente, un cofre de estos. De los que nos dan cositas. A ver si nos sale el cañonero. Va a ser que no, ¿verdad? Va a ser que no. Princesa, ¿cómo no? Así que, chicos, tendríamos por aquí el masito ya completado. Maso de jaula del forzudo. No está nada mal. Y tendríamos también masito de cementerio. Que no sé si tendrá alguno por aquí. Creo que no, ¿verdad? En la cuenta pequeña creo que no tengo ninguno. No, no tengo ninguno de cementerio. Pero bueno, ya me encargaré yo de colocarlo, gente. En principio, baby dragon con cementerio. Jaula del forzudo, que puedo llegar a usar la pola lápida. Por ejemplo, un cementerio, un splayer. Tornado veneno. El lanza roca. Tenemos caballero evo. Tenemos ahora el mago de hielo. Tenemos cementerio. Hay muchas cosas. Principito también. O sea que, la verdad que está bastante guay, ¿vale? Chicos, nada más. Espero que les haya gustado el vídeo. Porque yo me lo he pasado siempre. Estoy con una sonrisa en este tipo de vídeos. Cuando toca gastar 300.000 comodines. No están nada, pero que nada mal. Y gente, creo que este vídeo se merece un pedazo de like. Así que chicos, ya saben. Tienen muchísima información por aquí arriba. Está todo ya vinculadito. Todo muy bien para que puedan llegar a los vídeos con los enlaces. Está todo muy bien enlazado. Así que nos vemos mañana en la nueva temporada. Nos vemos con el nuevo desafío. Lanzamiento del bombardero. Para probar la nueva evo. Se vienen dos en esta nueva temporada. Pero probaremos una de ellas. Que va a ser en este caso el bombardero, ¿vale? Así que chicos, ya saben. Si les ha gustado el vídeo. Dejen un pedazo de like por ahí. Suscríbanse que me apoyen un montón. Y es totalmente gratis. Y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos. Participen en el sorteo de 4 pases royal. Revinten ese botón de like por ahí. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Un saludito muy muy grande chicos. Saludos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!